Hoy hemos formalizado ya por fin la cesión de la parcela para que ha sido, pueda llevar a cabo su proyecto de construcción de viviendas, pisos tutelados, para que las personas con síndrome de Down también puedan recibir esa formación, por un lado, que se da desde hace ya 30 años a las personas con síndrome de Down y a sus familias, para que tengan, porque tienen derecho, para que tengan esa autonomía personal, esa independencia, y que puedan, poco a poco, cerrar también el ciclo de acompañamiento y de asesoramiento también a estas familias para que tengan oportunidades y que, conforme crecen, tengan recursos adaptados a esas necesidades que tienen las personas con síndrome de Down. Nosotros estamos muy ilusionados con este proyecto, puesto que la parcela no solamente reúne las mejores condiciones y ha sido, ya tiene fondos para hacer las primeras dos viviendas, para diez plazas, sino que les vamos a acompañar también, ayudar en todo lo que podamos para que la siguiente convocatoria de Next Generation o de fondos europeos de otra finalidad, con otra índole, o que pasen por la comunidad autónoma, o que pasen por el ministerio, o que vayan directamente a Europa, puedan culminar también ese proyecto de más construcción de viviendas. Y, al mismo tiempo, vamos a empezar a trabajar junto a ellos en un procedimiento que les permita mejorar los equipamientos y los recursos adaptados a esas necesidades que tiene Asido y, por tanto, que podamos también ayudarles a la formación de esa autonomía personal de los jóvenes de Asido para que encuentren una oportunidad. Bueno, pues hoy por fin hemos firmado la escritura para la excesión del terreno, que tanto tiempo ya vamos esperando. Esto nos va a permitir ya por fin empezar la construcción de las dos viviendas que tenemos ya el dinero de esa subvención que es de los fondos Next Generation. Y nada, muy ilusionada y con muchas ganas de empezar, porque nuestros chavales lo están necesitando. Ellos quieren su autonomía, quieren vivir con sus amigos, quieren poder elegir con quién vivir. Eso es muy importante para nosotros, que ellos puedan elegir con quién vivir, la manera de la que quieren vivir. Sí decir que hacemos un llamamiento, por supuesto, a todas las personas de Cartagena, porque, como bien ha dicho la alcaldesa, el proyecto se ha encarecido, nos falta dinero para la construcción y tenemos un proyecto Mi Hogar Contigo, para el que necesitamos fondos. Sé que Cartagena es solidaria y que nos vais a ayudar. Vamos a concurrir para hacer otras dos viviendas y veremos si conseguimos la subvención. Pero, de momento, tenemos estas dos viviendas que tenemos que terminarlas. Así que, muchas gracias.